Yo soy un gavilán, soy un gavilán, soy un gavilán, un gaviláncillo y nací volando ahí, y volando vivo lo que me ha costado Yo no he conseguido, lo que me he llevado, saben que es muy lindo Soy gavilán, gavilán, cargolán, cargolán, voy a dejar con mis penas yo quiero ser libre y vivir sin cadena, en la única vida bonita me gusta gozar Soy gavilán, gavilán, cargolán, soy un gavilán, cargolán, soy un gavilán, cargolán, voy a dejar con mis penas Yo soy un gavilán, soy un gavilán, soy un gavilán, soy un gavilán, un gaviláncillo que no me dejan de ir a tu piel, me dejando de río, que no tienes más. Una noche a ti, un país de Andrés, de encontrarte en mí. Soy cariño, cariño, te mora, te mora, porque no vamos a tener la cruz, ¡Gracias por ver el video!